Hola gente de YouTube, aquí estamos en un nuevo video para el canal, y esta vez estamos en Metal Slug Advance, capítulo número 4, donde nos vamos a enfrentar al avión. Continuamos, ok, obtenemos una shotgun, avanzamos, avanzamos, esta viene bien rápido, esta viene en el defecto original, ok, perfecto, procedimos, ok, procedimos, 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 este no se ha pasado de 4, pero es muy bien, ok, 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 vamos, ok, vamos, no manches, según yo si llegaron, ¿qué onda? F ok, ok, seguimos, a ver si ahora sí, ay, ya, valchetos, ya, valchetos, hijo, no hay nada, no hay nada, no hay nada, Fui asesinado brutalmente Por una horda de soldados Mientras yo solo soy una joven Luchadora Una recluta Gracias 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 Ya sé que se puede 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 Mamá Ah me Maldita sea Ya me sudaron un poquito los dedos Ok Ahora sí voy a tener completa la vida Y mis bombas Ok Entonces le disparamos De preferencia de preferencia en nuestras torretas cuando sabemos que es más difícil que nos hagan daño Tenemos que evitar que nos dispare ¿Qué onda? Híjole Ah Ok Hubo una falla Así que Así que Ahorita vengo Ok Ya lo volví a reiniciar a ver ¿Qué onda, no? 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 Vamos Ahora tengo que evitar un disparo de eso ¡Ah! ¡Qué manches! Ok ¡Vamos! ¡No! 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 Ahí está. Perfectísimo el tiempo en el que me toca. ¿Por qué? Porque si esto se enojó. Perfecto. Ok. Ok. ¡No! Ahí perdí una granada. Ok, ok. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Tiene muerte cochinada. Ay, no manches. Vamos. Vamos, vamos, vamos. No manches. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. 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 Ok, ya quedó. Misión 4 completa. Ok, fue todo parte de un reto. No sé, algo así podría decirse. Fue un pequeño reto lo que me sucedió. Hubo muchas muertes en vano. Y un glitch sin embargo. O un bug, no sé. Y secreción de seguro. Bueno, eso ha sido todo. Si te gustó dale like. Suscríbete. No sé. Compártelo. Si quieres comentar algo. Un saludo. Algo, lo que quieras. Ahí lo veo. Ahí abajito. Así que pues. Hasta la próxima. En el próximo capítulo. El gran final. Supongo. Porque en teoría hay seis niveles. Pero no sé cómo desbloquear el otro. Así que cuando sepa. Lo voy a subir. Porque yo no veré tutoriales. Así que. Adiós. Suscríbete.